Vamos a cambiar de temas. El actor Ismael La Rosa, Nicolás, de la telenovela Dónde Está Elisa, habló hoy con T30 Noticias acerca de su carrera artística y también de sus proyectos. Muy pronto va a estar en Oklahoma City en el Festival de Fiestas. Y estoy abocado ahorita a lo que son negocios. Yo aparte soy empresario, entonces tengo negocios paralelos a la actuación. Por cierto, no pudo faltar la pregunta indiscreta que hizo nuestra reportera. ¿Qué piensa su esposo acerca de las escenas ardientes de sus personajes en telenovelas? Sigamos apoyándonos y criticándonos de una manera positiva, por supuesto, y constructiva. Bueno, La Rosa también extendió la invitación al público de Oklahoma para que asistan al evento Festival de Fiestas este 22 de agosto. Escuchamos. Bueno, a toda la gente de Oklahoma. Mi nombre es Ismael La Rosa, Nicolás del Valle, en la telenovela Dónde Está Elisa, y definitivamente nos vamos a ver en Oklahoma muy pronto. No te puedes perder el Festival de Fiestas. Así que, ya lo saben, no se pierde este Festival de Fiestas, Ismael La Rosa. Esto va a ser el domingo 22 de agosto de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde en el Clarion Meridian Convention Center en el 737 de la Sur Meridian. Ahí va a estar él firmando y dando autógrafos.